Con las cámaras de Permitido Estacionar TV nos llegamos hasta San Pedro de Colalao para vivir esta noche única, el turismo moda 2013, por eso estamos con el organizador Roberto Pérez Nácer, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien Nico, la verdad que bueno, contentos, 17 años ininterrumpidos junto a la comuna de San Pedro de Colalao y por supuesto al Ente Tucumán Turismo haciendo esta verdadera fiesta popular que haga saca al turismo que es el mega desfile turismo moda en este caso 2013, la decima séptima edición. Una fiesta de la moda que tiene las mejores marcas porque todos deciden estar acá en tu pasarela. Claro, las mejores marcas como por ejemplo la Sartoría que lo viste a Nicolás, muy buenas colecciones, es una de las colecciones con las que estamos haciendo esta gira del verano con la Sartoría, un representante, un talento indiscutible en San Pedro de Colalao, la colección de Ramón Córdoba, hijo de Jorge Córdoba que junto a su esposa pastora van ya por la tercera generación porque se viene también su hija. Un excelente comienzo de año para New Face porque los dos desfiles, los dos turismos moda fueron fantásticos. Los dos turismos moda fantásticos, el éxito de Tafí del Valle. Creo que con Bernardo Sacedo Aragón, presidente del Ente Tucumán Turismo, coincidimos en la impronta de que nada nos detiene y lo hablábamos recién, ni siquiera el clima. San Pedro de Colalao es una excelente villa veraniega y se merece un evento de estas características. Mucha luz, una pasarela increíble, moda al más alto nivel. Y la presencia de Ale Maglietti. Y la presencia de Alejandra Maglietti. Bueno, Roberto, en serio, un millón de gracias. Gracias por invitarnos siempre a tus eventos. Y bueno, como siempre, eternamente agradecido a la mano que me dieron en mis comienzos y mandarle saludos a toda la audiencia que ha permitido estacionar. Ha permitido estacionar un saludo grande y a disfrutar de la 17ª edición del Turismo Moda 2013. Seguimos en este desfile aquí en San Pedro de Colalao, organizado por la agencia New Face. Y ahora estamos con Ale Maglietti. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, ¿cómo están en este día? Bueno, a punto ya de empezar a desfilar. Las chicas se están preparando, como pueden ver. Chicas muy lindas. Sí, estamos en el backstage del desfile. Claro, en San Pedro de Colalao. Estoy conociendo, estoy, bueno, conociendo un poquito el interior de Tucumán. Le agradezco a Roberto Pérez Názar por haberme convocado. Es mi primera vez en un desfile en Tucumán, así que muchas gracias a él y a la agencia New Face por convocarme. Bueno, ¿y cómo anda la doctora Maglietti? Porque ya te recibiste de abogada. Muy bien, muy bien. Tranquila ahora, disfrutando de no tener que hacer nada. Es lo mejor. Y encima en el último examen con un 10. Sí, sí, en verdad no era un examen, sino era, digamos, la nota del trabajo práctico que se vino realizando durante el año. Así que fue como un premio al trabajo realizado durante el año. Bien. ¿Y viste algo de lo que vas a lucir esta noche? ¿Ya algunas prendas, algunas casas? ¿Ya viste algo? Sí, sí, vi algo. Vi la pasada de New Faces. Vi algunos vestidos. Tengo un vestido muy lindo bordado, un mono negro. Bueno, Ale, un millón de gracias. Y mándale saludos a toda la audiencia que permitió estacionar aquí en Tucumán, que te esperábamos con muchas ganas. Muchas gracias. Le mando un beso enorme a toda la gente de Tucumán. Un besos enorme para todos. Hola, soy Eliana Fernández. Mario José Costa. Jimena Valdés. Y estamos en el desfile de San Pedro de Cololó de la agencia New Face. Estamos muy contentos y espero que ustedes que están del otro lado también lo disfruten. Ahora es el turno de conversar con él, con el presidente del ente de turismo, Bernardo Gaseo de Aragón. ¿Cómo estás? Buenas noches. Contento. Siempre que llovió paró, la verdad que hoy está parando una tormenta impresionante. Parece todo preparado. Lo mismo que nos pasó con el Dakar, para que vivamos un desfile de primera. Se está agrupando la gente. Hay mucha gente que ya se fue de San Pedro. Dicen, esos mozos que saben, esos mozos muy viejos, que estiman que este fin de semana hubo 25.000 personas en San Pedro de Cololó. Ojalá sea cierto, porque la verdad que San Pedro está lindo. Y te queremos tentar, de cada lugar de Tucumán, te queremos tentar para que lo disfrutes, para que lo veas, para que lo vivas. En cada fin de semana hay algo para hacer. Ya sea en Amaicha, en Tafí del Valle, en San Pedro, en San Javier. En cada rincón de Tucumán es para que lo vivas. Hoy vamos a ver enseguida este desfile de primera línea, que va a permitir, de alguna manera, conquistar también a los tucumanos y a los turistas que se quedaron viviendo San Pedro de Cololó. Un verano a full y a disfrutarlo en Tucumán. Bernardo, un millón de gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros.